Buenas tardes, vamos a empezar hoy, os vamos a salir un poco con el tema 8, nos faltaba el amor, hay varias preguntas de la felicidad también, he visto en este examen, de la relación entre lo que son los factores de personalidad, la extraversión mucho más se relaciona con la felicidad y luego teníamos el neuroticismo, pone otra eso que se relaciona y pone la felicidad y otra, otra emoción. Pero bueno, es claro que hay varios de estos muy claros, en relación, variedades de personalidad con la emoción de la felicidad, con la felicidad ya vienes. Seguimos un poco con lo que es eso, el amor, ¿eh? Cuando hablamos del amor, sí que se postula que posiblemente la principal fuente es la principal fuente de sentimientos agradables e intensos, ¿eh? Al mismo tiempo que nos hace movilizar, es decir, que es el citador de muchas acciones y energías, ¿eh? Eso es muy de pero gruyo, ¿no? En cuanto a la definición, los autores, Sternberg es el paradigma un poco más importante, dice que el amor tiene tres componentes básicos y en función de esos tres componentes hace una clasificación de los diferentes tipos de amor. Tendríamos lo que es la intimidad, que hace referencia a lo que es la cercanía, la unión y el afecto hacia otra persona. La pasión, que haría referencia al estado de excitación mental y física, es lo que conocemos con la vehemencia a la otra persona, que ya sabemos que es mucho menos duradero, ¿eh? Y luego el compromiso que hablaríamos ya de un compañerismo, ¿eh? Cuando se combinan esos tres componentes de una manera o de otra, tenemos diferentes tipos de amores, ¿eh? Bueno, en el cuadro 8-10, ¿eh? Ahí tenéis un poco, bueno, es como, es un triangulito, ¿no? La 425, efectivamente, es el cuadradito, con los tres componentes, ¿eh? Y en función de los componentes, ya veis, tendríamos el amor pleno, ¿eh? Cuando tiene suficiente dosis de todos los componentes. El amor perfecto. El amor perfecto, efectivamente, ahí lo he puesto como, y que es difícil de conservar, ¿no? Y que, bueno, el amor romántico, veis ahí cuando es intimidad y pasión. En el lado del triangulito, intimidad-pasión, que sería el amor romántico. Lo que implica sería la atracción emocional y física sin compromiso, que también se deduce de la propia palabra, ¿eh? Cuando hablamos del amor apasionado, lógicamente, se va a hacer referencia, pues ya lo hemos dicho, a un amor casi excesivo, al estado ese de enamoramiento inicial, que luego se puede convertir en, ¿no? Pero que es limitado en el tiempo, el pasional, ¿eh? Que también se... y suele evolucionar a un amor de compañero, ¿eh? El amor apasionado, por tanto, tendríamos entre lo que es la pasión, ¿eh? Y, fundamentalmente, tendríamos la dimensión de pasión. En el fatuo, que este aparece mucho, en este no, ¿no? ¿En este examen ha aparecido? No, pues aparece mucho, muchas veces. El amor fatuo, que sería pasión y compromiso, ¿eh? Que lo vemos ahí, sin tiempo para desarrollar la intimidad, ¿eh? El compañero ya, el amor verdadero, si es el amor conjugal, bueno, pareja, que hablaría ya de, tendríamos compromiso e intimidad, ¿eh? Incluye valoraciones, sentimientos subjetivos, expresiones, procesos fisiológicos, tendencias de acción y conductas, con lo cual sería el que, bueno, se desarrollaría más lo que es el amor conjugal. El amor vacío también, también se deduce de, sin pasión, que bueno, e intimidad, que quizá la variable más, más... No hay compromiso. Eso, efectivamente. Y luego, en el amor perfecto, que es el difícil de conseguir, ya vemos ahí, que tenemos un poco las variables de todo. Y, y luego, bueno, pues que haría referencia a lo que es el apego entre madre e hijo. El amor perfecto, perdón, es que sería amor romántico y, no sé, los tres. Eso, efectivamente. Que combina las tres. Eso, que tiene la pasión y el compromiso. Y que tiene la suficiente dosis de los tres como para, para que sea, ¿eh? Un amor perfecto. La madre y el hijo, el apego, que hablan de un tipo de amor, que es el de altamente adaptativo y que, ¿eh? Y que, bueno, que hacen como paradigma de, con otro, y eso, cuando hablamos de amor, ¿eh? Bueno, ahí tenéis un poco, os he puesto la, la, está en el texto, de cómo es, pues la intensidad de los diferentes, ¿no? La pasión, ¿eh? Como la duración del tiempo, que hemos dicho que era muy breve, era mucho más breve, que todos sabemos que, ¿no? Y luego, bueno, pues la intimidad y el compromiso, que, que son variables que hacen referencia a un tiempo, ¿no? A una intensidad y a una duración temporal mucho mayor, exactamente, que los... También se me ponen mucho, una pregunta que he visto en el que tenía muchos. ¿En el examen? Sí. Que, que... El compromiso, sí. El compromiso que después se hace, un amor de compañero, también, y que es mucho, es más largo en el tiempo, ¿eh? Porque, claro, también se debe ser el compromiso, es mucho de sentido común. El compromiso ya quiere, y tiene el que hemos dicho, favorece conductas, acciones, hay reacciones, hay otro tipo, hay un montón de variables implícitos, ¿eh? Lo que es ese tipo de... Bueno, ¿y no? ¿Implícito es...? Implícito es... No lo tienes... no se expresa, ¿eh? Es decir, por ejemplo, una conducta X sería lo implícito es que... una razón por la que tú cognitivamente haces algo y lo explícito es la conducta que tú observas. Una mala contestación sería más explícitamente y explícitamente e implícitamente puedes decir que es algo que deduces y no lo observas, ¿eh? Entonces dices, pues esa mala contestación es porque ha hecho una atribución que ya es algo interno, errónea, ¿eh? Porque no ha habido ningún motivo para que contestaras externamente, explícitamente. Bueno, como te lo sueltas comentar, es cierto que mucha gente no vive en el principio. Sí. Y se compromete en el que pasa. Sí. Y si mucha gente está en el que pasa nada, yo personalmente sí me importa eso de pasar. Claro. Sí, sí, de establecer un... Sí. Claro que es mucho más, porque requiere, o sea, otro tipo de componentes, ¿eh? O sea, o sea, es así. Los amores están muy bien reflejados, o sea, ¿eh? Y es verdad que en todos hay una dosis de algo, pero que luego lo caracteriza la duración, intensidad, ¿eh? Bueno, cuando hablamos de lo que son las características, dependíamos del amor. Había diferentes estilos de cariño, ¿eh? De los adultos. Depende fundamentalmente de la autoimagen. Ya lo hemos visto eso, se daban todos. Cuando alguien tiene una autoimagen positiva o una autoestima, influye positivamente, al final, en todos. ¿Por qué? Si no estás bien tú ni tú, pues no puedes favorecer a los demás, ¿eh? Y la imagen de los otros, ¿eh? Entonces, los que tienen autoestima alta y percibida en los otros son capaces de tener cariño a otros, ¿eh? No puedes amar si no te amas a ti mismo, y eso es algo muy... muy... ¿eh? Y muchos de los fracasos de pareja y de todo, pues hay implícito todo este tipo de... todos los celos se generan mucho por falta de una autoestima baja y, ¿eh? Es una variable implícita total, ¿eh? No siempre es así, pero eso. Baja autoestima y visión positiva de los otros, tienes mucha mayor preocupación por las relaciones íntimas por esa baja autoestima. Si no, no tienes miedo a una, ¿no? Así fracasa, fracasa y ya está, ¿no? Pero cuando hay algo... Bueno, la autoestima baja en uno mismo y percibida en los otros produce la temeridad, ¿eh? De acercarse a otros, ¿eh? Y todos sabemos que hay muchas personas que son, ¿no? Con mucha dificultad para eso. Y la autoimagen positiva y una imagen negativa de los otros, lo que haría sería el rechazo. O sea, tienes que encontrar al principito azul o a no sé quién, ojo, bueno, no necesariamente se va a buscar a nadie, pero bueno, lo que es a la hora de explicar el amor y eso, pues eso, y en los criminales, tienes padres y hijos, eso, esto también pasa, ¿eh? O sea... Y bueno, entonces la autoestima se resiente si la persona es dependiente, insegura, mucha mayor vulnerabilidad para el amor apasionado, todos sabéis, esas personas de amor apasionado en el primer momento, porque son vulnerables y porque la autoestima, pues no tienen en su sitio. Y son carne de cañón de maestros, sobre todo, ¿eh? Y que a veces empiezan en la adolescencia, ¿eh? O sea, chicas y chicos que eso, que pues por baja autoestima, porque por estilo educativo, por familia desestructurada, pues que van a caer en el primero que les den un poco de... Entonces el amor, aparece un amor apasionado, ¿sí? Porque, bueno, y hay mayor vulnerabilidad a los tratos, a generar otro tipo de... O esa baja autoestima tan importante. Bueno, la activación de lo que es el amor. En efecto subjetivo, evidentemente la pasión, todos sabemos, se produce con una obnubilación mental, gran euforia, ¿eh? Y el deseo incontrolable de estar con otra persona. Por eso hay cierta obsesión y una sensación de vitalidad y energía que se produce en casi todos los tipos de amores a principio, y que, bueno, que luego decae con el tiempo, ¿eh? La intimidad se asocia, fundamentalmente, a esos sentimientos de compartir información. De ahí que decías, que se produce a lo largo del tiempo y que, claro, que eso es posterior, ¿eh? La cercanía emocional y personal también, también correlaciona con lo que sea la intimidad y va por ahí. El compromiso sí que produce sentimientos de fuerte relación, eso es así. La aceptación del otro con virtudes y... Y esto, y defectos, o sea, eso quiere decir el esto. Y capacidad de sacrificio, ¿eh? Eso, bueno, pues ya cada vez también, pues menos. O sea, es una realidad y es así. Porque, evidentemente, todos somos mucho más, afortunadamente, menos dependientes. Los humildes, o sea, con lo cual... Y esto, además, no es porque tienes que tener capacidad de salud. Efectivamente, ¿no? Cuando alguien te exige o algo te exige, pues eso es que nos pueden tampoco usar. O sea, ¿no? Ahí está como un poco... A mitad me parece, ¿eh? Pero, bueno, sería un poco la fuerte relación, la aceptación del otro en sí, real, una aceptación real. No como en el enamoramiento, que eso se ve de maravilla o... Y en cuanto a lo que es el apego, se caracteriza por el deseo de proximidad, la sensación del bienestar y la ansiedad de separación, si se da una vez. Es que también... El madre-hijo eso también está. Todos conocéis la ansiedad de separación, que se produce una vez en muchos niños, ¿eh? Entonces, ¿no? Se va al agua con ese tipo de... Es cuando el apego, bueno, pues... No sé, o sea, se resiente. En lo que es la activación fisiológica, tenemos la hormona oxitocina, ya la veis, que promueve vínculos afectuosos, cercanos e íntimos y conductas sexuales y reproductivas. ¿Eh? Eso también lo pregunto. Sí, lo preguntan. Es fácil. Esos diferentes patrones de respiración en cuanto a activación fisiológica con el amor, lógicamente también es muy deducible. La oxitocina, sí que es verdad que en el parto ya sabéis que aumenta las relaciones afectivas entre madre-hijo. ¿En el parto? Sí. También se provoca con la... También se provocan los partos con eso. Sí. Sí. Y bueno, lo que pretende es promover vínculos afectuosos, ¿eh? Eso es un... Todo esto ha demostrado. O sea, ¿eh? Y luego la expresión facial, desde luego tenemos la mirada hacia abajo con sus espadas como si se derritieran, dependiendo del tipo de amor, lógicamente con leve sonrisa y en una atmósfera juguetana. Evidentemente, cuando hablamos de un amor de compromiso y intimidad, pues esto es similar al de madre-hijo. En lo que es activación en cuanto a efectos afectivos, eso. ¿Cómo medidas? ¿Cómo medimos el amor? El amor. Si tenemos una escala de amor apresional y otra para niños. ¿Veis? ¿Veis? Consecuencias del amor. Bueno, hay... Al menos se establece seis tipos de recompensas. Los momentos de regocijo, que os he comentado y que es verdad. El sentimiento de sobreentendimiento, de aceptación, ¿no? El compartir un sentido de unión. La seguridad y estar fuera de peligro. Importante. Hay muchos objetivos solo en el amor de ese tipo, ¿eh? La seguridad y estar fuera de peligro. De hecho, pues ya sabéis que se mantienen muchos solamente por, ¿no? La trascendencia y los efectos beneficiosos en el sistema inmunológico. Está investigado que a mayor capacidad de amor o nivel de amor tenemos las defensas en los amor. Entonces, bueno. El amor apasionado sí que puede ser una experiencia abrumadora con reacciones muy fuertes. Y es verdad que se pueden mezclar experiencias emocionales. Alegría, desde luego. Los celos. Muy frecuente. El miedo. La tristeza. Y el miedo. Y el esto a que te abandonen y que se acabe eso. La soledad. Que también. Y bueno. Y la ira. Hay una mezcla del amor apasionado. Tiene todo eso. Puede tener. Las relaciones como la risa, la excitación erótica o la excitación general. También pueden intensificar la pasión, lógicamente. Y las relaciones se rompen o fracasan. La autoestima de las personas es deteriorada. Eso es así. Se sienten solos y miserables. Y se genera vulnerabilidad hacia un amplio rango de enfermedades físicas y psíquicas. Es decir. Todos sabemos que ante una ruptura es un duelo al final. De otro tipo. Pero. Pues la vulnerabilidad aumenta. Y tienes mucho mayor posibilidad de una depresión o una ansiedad pasajera. Pero. Y todo. Eso también se dedica bastante. Bastante fácil. Bueno. Yo creo que es bastante fácil. Y bonito. ¿No? Y estos sí que son bonitos. Estos temas. Sí. Lo pasé. Como de tan rápido. Sí. Ya. Eso es lo que. Lo que el 4 hasta el 4 lleva tanto tiempo hasta el 5. Sí. Eso sí es verdad. Bueno. En el 9 vamos a hablar de las emociones autoconscientes. La culpa. La vergüenza. Y el orgullo. También es muy fácil. O sea. Es fácil. ¿Por qué? Porque hablamos de emociones autoconscientes. ¿Por qué? En todas ellas. También es pregunta. Suena a parecer. ¿Eh? Lo que en todas vamos a tener algún tipo de evaluación relativa al propio yo. ¿Eh? Nos tenemos como evaluación para sentir vergüenza, culpa u orgullo. ¿Eh? Surge cuando. O bien se produce una evaluación positiva del yo. Como va a ser en el orgullo. Y. O. Negativa. En relación con una serie de criterios acerca de lo que constituye una actuación adecuada en diversos años. Es decir. Tenemos un parámetro de referencia que nos hace sentir bien o mal. En función de si nos metió la pata. De si hemos salido a ir osos. De si hemos de. Y la relevancia de la situación lógicamente es una manera muy importante. No tiene nada con una vergüenza. Pero bueno. Siempre hay una mención de ese tipo para que sea. Por eso autoconsciente. ¿Eh? Y por eso. Y hay una evaluación del yo. Del yo en todas ellas. Es que pone el self. El self. El self. El self es el término de identidad. Y de yo en inglés. ¿Eh? Es el self. Se habla de emociones autovolativas. Por tanto se dice fácilmente. Hay una importancia. Hay una importancia crucial en el control y la dirección de la propia conducta. Puesto que es esa evaluada. Había una pregunta. Cuando pone. Que evalúa si la conducta O era la propia conducta. Ahí está. ¿Eh? Ahí lo que. Lo que. Lo que van a. Vas a evaluar. Es. No está ni presente. Y entonces. Bueno. Pues. Se le presta poca. Se le ha prestado poca atención. Porque no hay. Eh. Índices. Claros. Como en las otras emociones que hemos visto. Que tenemos. Índices de tipo. Verbales. No verbales. Estos son facial. En estas. No las hay. Por eso. Pregunta de examen. No hay índices claros. Y. Y sí que tienen. Implicaciones en el ámbito de la moralidad. Porque. Cuando hablamos de culpa. Evidentemente. El patrón que tenemos. Para. Sentirnos bien o mal. A veces son las mismas éticas. O moral. Y. Pues. Es verdad. Sí que es verdad. Que vamos. Que va aumentando el interés. En investigar. Eh. Porque esto. Porque cuando ya sucede. Emocional. Todo eso. Pues va muy correlacionado también. Con. Con. Con esto. Entonces va. Tiendo mucho más. Sentido. Eh. Pero. Fundamentalmente. Se estudia la culpa. Y la vergüenza. No tanto. Eh. Pero bueno. Se va estudiando mucho mejor. Emociones secundarias. Importantes. Derivadas. Vamos a ver por qué. Y complejas. Son. Al final. Surgen de diversas transformaciones. De otras más básicas. Por eso son. Eh. Secundarios. El orgullo. Nace de la alegría. Eh. La alegría es una emoción primaria. La hemos visto como un paquete emocional. La vergüenza va a nacer del malestar. Y la culpa nace del malestar. Que se experimenta ante el llanto. De otro niño. Eh. Eso es un poco. En la evolución. De lo que son las emociones autoconciencia. Son complejas. Y esto sí que también. Porque van a requerir el desarrollo previo. De ciertas habilidades cognitivas. De cierta autoconciencia. Es cuando el sujeto. El niño es capaz de. Eh. Conocer. Lo que son las normas sociales. Y si las transgredo. O no las transgredo. O si soy. Actúo bien. O actúo muy. Con lo cual. Había una pregunta que son de esto. De esto. Había una pregunta que le puse. Pero no estaba segura. Ah pues a ver. Y entonces. Hacia los dos. Los niños de dos o tres años. No muestran todavía. Manifestaciones de orgullo. Sería para eso. Sería. Sí. Falso. Sí. Falso. Porque. Eso. Tenemos como referencia. Esto es muy así también. Pero. Dos o tres años. Se puede comenzar ya. Suelen sentir vergüenza. Otros no. Pero si sería falso. Eh. En eso sería falso. Pero es falso. Bueno. Entonces. Emociones sociales y morales. Puesto que tenemos patrones. Morales. Que se espera. Se espera de uno de ellos. Entonces. Tiene aspectos interpersonales. Criterios. Se acerca. De lo correcto. Incorrecto. Lo deseable. Y rechazable. En forma de comportarse. Y en función de eso. Pues vamos a tener. Reacciones. De tipo vergüenza. Siempre esto también. Surgen en contextos. Interpersonales. Eh. Tú te evalúas. Tú yo. En función. De un contexto de los otros. De lo que esperan de ti. De lo que. Eso también. Conllevan. Tendencias de acción. Con importantes consecuencias. En el ámbito interpersonal. La de reparar. La culpa. Por ejemplo. Tiene una función de reparar. En el contexto interpersonal. Has hecho algo mal. Te has sentido mal. Y sale también en el examen. Entonces. Tiene. Tiene. Tiene la acción de reparar. Es verdad. Está con la culpa. Y frente a la vergüenza. La vergüenza. Ya vamos a ver. Que no tiene. Acción. Tan reparador. Eh. Luego. Junto con la empatía. Juegan un papel fundamental. Como elementos. Motivadores. Y controladores. De la conducta. Moda. Sí. Y también. Culpa. Sí. Culpa. Sí. Por eso reparar. Y reparar. Sí. Sí. Es un poco. La verdad que. Sí. La vida. Se mezcla. Al final. Todo esto. Es como. Viéndolo así. Todo. Pero sí. Bueno. Como rasgos. Fundamentalmente. Vamos a tener la evaluación. Que va a ser. O bien. Positiva. O negativa. Y la atribución. Que hagamos. De ese. O de ese. O de ese. O de ese. Éxito. Tenemos. Atribución interna. Global. O específica. Entonces. Ahí tenéis. Un poco. Este cuadradito. Que está muy bien. Cuando hablamos. De vergüenza. Tenemos. Un fracaso. En lo que es. Relación. Con estándares. Reglas. Y metas. Y metas. La atribución interna. Va a ser. Mucho. Mucho. Menos. Menos. Específica. De la propia persona. Y cuando hablamos. De culpa. La atribución. Es totalmente. Para ti. Por eso. Un orgullo. Que tiene una razón. Tienes un éxito. Y atribuyes. Algo específico. Interno. Es decir. A tu esfuerzo. A tu capacidad. A tu lo que fuera. Pero concreto. Entonces. Esto es importante entender. Bueno. Me siento orgulloso. Porque he estudiado. Y aprobado. Y aprobado. Efectivamente. Eso es algo. Un orgullo. Que haría referencia. A una atribución. Específica. Y entonces. Haríamos referencia. Al orgullo. A la emoción de orgullo. Un éxito. Con atribución interna. Y particular. Del propio sujeto. Y entonces. ¿Eso qué te hace? Ver. En lo que. Tengo que seguir. Haciendo. O tengo que mejorarme. Cuando algo es específico. Cuando algo es global. Pues es mucho más. Y entonces. La vergüenza. Tiene más de global. Pero. ¿Y en inglés. Es. Un malo negativo. Sí. Es un orgullo. Exagerado. Que no te. No te. No te. No te. No te. Es. Que no te. Permite hacer. Una atribución. Eh. Correcta. De lo que. Porque. Independientemente. De lo que pase. Tú vas a estar. Orgullosa. O orgulloso. Y claro. Eso tampoco. Pues ni infelices. No digo que no. Eh. Pero claro. Eso es un poco. Entonces. Bueno. En lo que es la vergüenza. Y la culpa. Eh. Cuando hablamos de la vergüenza. Va a surgir. Cuando se da una evaluación. De. Negativa del yo. De carácter global. Lo hemos visto en el cuadradito. Eso también. Aparece. Sí. Yo creo que también. Esto es. Frente a la culpa. Que la evaluación. Es negativa del yo. Porque siempre estamos. Autovolando al yo. Pero. Siempre es negativa. Pero en la culpa. Es referida. A una acción concreta. Eh. O le he contestado mal a alguien. O no le debería de haber. O bueno. Es algo concreto. Que. Haces un proceso cognitivo. Adicional. Te permite ver. Que has hecho mal. Está centrado en la conducta. Y te permite reparar. En la vergüenza. Es mucho más. Más. Más global. La experiencia. Fundamentalmente. Y todos sabemos. Es el. El deseo de desaparecer. De esconder. La. La expresión. Mi tierra. Y encima. No tienes ningún atisbo de. O eso es mucho más global. Si quieres. O más. Provoca la interrupción. De una acción. Eso todos sabemos. La torpeza. Para hablar. Cuando estás. La confusión mental. Y la dificultad. Para. Por ese. Eh. Intenta librarse. De un estado emocional. Muy doloroso. Recurriendo a la reinterpretación. De los eventos. Esto es importante. Frente a la culpa. Eh. La disociación del yo. Y. Tienes a olvidar. Porque es un mecanismo de defensa. Y tiene que ser así. Entonces. La. Eh. Es eso. Te olvidas de la situación. Te. Con la culpa. No. Eh. Con la culpa. Es la experiencia del dolor. Te lleva a una experiencia del dolor. Aquí también. Es dolorosa. Pero es una sensación de. Diferente. Eh. Conlleva. Como. Esto es importante. Una tendencia correctora. De una conducta adecuada. Orientada. A reparar esa acción concreta. Que dice. Concreta. Que es. Que te ha hecho sentir mal. Así como una reconsideración de una acción en el futuro. Eh. Eso es la culpa. Es mucho más reparadora. En ese sentido. Eh. La persona se mueve inquieta por el espacio. Es verdad. Cuando. Cuando. Cuando tiene culpa. No se aprecia rubor facial. Sin la vergüenza. Hay una reacción fisiológica. Eh. Según Lewis. Posee una intensidad negativa menor. La culpa. Eh. Si. Eso. Estoy. Si. Es menos autodestructiva. Y se revela como una moción mucho más útil. Por emprender acciones reparadoras. Entonces. Lo que en principio parece que es menos. Eh. Más dañino. Porque la culpa. No. Al tener esa. Esa evaluación concreta. Te permite reparar. Te permite. Y. Y. Casi es más útil. Que la vergüenza. Que. Lo que te produce la vergüenza. Es la tropeza. La. O. O. Unbilación mental. Y el olvido de la situación. Y tenemos que hacerlo así. Si no es así. Pero. En ese sentido es mucho más útil. Aunque la culpa parezca que es que es más dolorosa. O más. Y está más relacionado con el tema de. 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 De normas morales. Y eso. Pero bueno. Eh. O de normas morales. Bueno. De la moralidad. No normas. De. De normas éticas. Y la moralidad. Cuando hablamos del orgullo. Y el hubris. Que lo hemos puesto ya. Eso. El hubris. Es la arrogancia. El orgullo exagerado. Las personas arrogantes. Eh. Que todos sabemos que. El orgullo surge. Como una preocupación. De la evaluación positiva. De una acción propia. Es decir. Eh. Paralelamente a la. A la. A la culpa. Es algo concreto. Estás orgulloso de algo concreto. Porque te has esforzado. Por lo que sé. Eh. Entonces. Una acción. Evidentemente. Un pensamiento. Y un sentimiento. Te puedes sentir orgulloso. De eso. Concreto. Lo que. Lo que. Sufres. En esa experiencia. Fenomenológica. De alegría y satisfacción. Lógicamente. Y un estilo. Un estado positivo. Que se va a tratar. De reproducir. De seguir. Una línea de acción. Que la persona. Evalúa. Como positivo. Te permite. O sea. Es decir. Pues no ha ido bien. Lo voy a hacer. No. Ese tipo. El hubris. Designa. Una especie. De. De carácter global. Y en todas las situaciones. Y en todos los contextos. Sería. El estado. Eso. El apagado de sí mismo. El exceso. De narcisismo. El ego. El egocentrismo. Y el ego alterado. Por arriba. Pero. No. Entonces. La experiencia. Lógicamente. Es muy positiva. Es reforzante. ¿Por qué? Porque la persona. Se siente. Se siente. Pero. Y va a tratar. De mantener. Este estado. Sí. Que es verdad. Que. Lo que es la interacción social. Va a surgir. Va a generar rechazo. En los demás. Porque sí. Todos lo sabemos. Ya que estamos. En interciden. Los deseos. Y necesidades. De los otros. Y ocasiona. Conflictos. Interpersonales. ¿Por qué? Porque. Frente a ella. El resto de las personas. Parecen. Humilladas. Y parecen siempre. Están siempre. En menor. Consideración. Cuando. Estás frente a una persona. Una arrogancia. Pues. Extrema. Bueno. Eh. Ahora estamos con el tema de. Son universales. Se generalizan a otras culturas. Esto también. Que son autoconscientes. Pero que son una referencia también moral. Eh. Etcétera. Bueno. Eh. Hay un problema de vigencias semánticas. En considerarlas. En diferentes culturas. Entre términos. Que parecen aparentemente intelectuales. Por lo que es decir. Llega a las conclusiones científicas generales. Acerca de la naturaleza de estas semanas. Eh. Nuestra cultura. En líneas generales. Se encuentra. Mucho más cercana a la italiana. Y a la norteamericana. Eh. En esto. No hay. No hay patrón de universales. Tenemos cinco familias. Como la ira, tristeza, miedo, amor y felicidad. Que a la China. La China. Añade una categoría emocional más. Como la de shame. La de bochorro. La correspondencia. Entre los términos emocionales. Ingleses. Shame. Y embarrassment. Eso. Y los castellanos. Que tenemos. O sea. La vergüenza. Sería lo mismo que shame. Y embarrassment. En inglés. Pero. No tienen los mismos matices. No es perfecta. Pero haríamos. Un paralelismo entre ambas. Eh. Porque. Claro. Es diferente. Pero. Sí que es verdad. Que la mayoría de los estudios. Se han hecho con hablantes. O con anglosajones. Y por tanto. Las conclusiones de los mismos. No son. Totalmente válidas. En otras culturas. En concreto. En la nuestra. Tapa. Pero. No obstante. La definición. Lo que genera. Lo uno y lo otro. Eh. Es así. Bueno. Eh. Cuestiones. Que se debate. La diferencia. Entre culpa. Y vergüenza. Que hay. Entre los científicos. Sociales. Parece ser. Que la emoción. Esa. Es una emoción. Mucho más pública. Es decir. Que surge. De la desaprobación. De los demás. Y la culpa. Es mucho más privada. ¿Por qué? Porque surge. De la propia desaprobación. Y no requiere. De observadores externos. De ahí. Que sea más útil. Más reparadora. Porque. Pues porque. Es tu propia desaprobación. Y te permite generar. Otros mecanismos. La otra. Es mucho más pública. Eh. Desde la perspectiva. De la teoría psicoanalítica. La culpa va a aparecer. Cuando se trasvenden. Ciertas normas. O reglas. Y la vergüenza. En esa diferencia. Cultura. Y vergüenza. Culpa. No se va. No va a alcanzar. Cuando no se alcanza. Perdón. Ciertos estándares. O metas. Que alguien. Que te postula. Como. Ahí está. Una parte. De esto. Pero es. La teoría psicoanalítica. Y desde luego. Lo que diferencia. La vergüenza. La culpa. Es una. Que es mucho más. Pública. Y la otra. Es mucho más. Mucho más útil. Eh. Dentro de esta perspectiva. De la diferencia. También. También postula. La diferencia. No en el elemento antecedente. De la. De una emoción. O de otra. O sea. Sino en el modo. Que la persona. Se interpreta. Las transversiones. O los fallos. En la vergüenza. El foco de atención. Es la persona. Es él. Es por eso. Global. Y en la culpa. Es la conducta. Hay otra. Hay otra pregunta. De que la. En la culpa. Te centras. En la conducta. En la conducta. Y en la vergüenza. Es el yo. El yo. Y por qué. Porque es global. Hemos dicho que es global. Que viene todo correlacionado. La. La evaluación es global. Con lo cual. Te estás evaluando tú. Tú. Como persona. En la culpa. En tanto en cuanto. Te centras en una conducta. Tú. Te centras en la conducta. No como. No en la persona global. En otra conducta. Puedes. Actuar de otra manera. Entendéis. Entonces. Es el. En la culpa. Es la conducta. Y tiene referente. O repercusiones. Lógicamente. Diferentes. En el terreno. Social. Y personal. Y este es el punto de vista. Dominante. En los científicos. Y en los investigadores. Por eso lo ha puesto. Lo han puesto. Luego. Bueno. Hay estudios. Que corroboran un poco. En este sentido. Parece ser. Que la vergüenza. Es provocada. Por factores externos. También se deduce. De esto. ¿Eh? En tanto en cuanto. Que te preocupa. Lo que has hecho. Frente a los otros. También en la culpa. Pero tiene un matiz. Mucho más interno. Y se asocia. Al fracaso. En el logro de metas. ¿Eh? Mientras que la culpa. Es una experiencia emocional. Más interna. Y se asocia. A la transversión. ¿Eh? Es otro matiz. Y luego. Se puede destacar. La presencia. De otros factores. Además de la diferencia. Self conducta. La self. En la vergüenza. La conducta. En la culpa. En las diferencias. Entre estas emociones. En el área. Anglosajona. Ni en la nuestra. Hay diferencias. Pero. O sea. Se establece. Pues así. Y esto. ¿Eh? ¿Qué implicaciones va a tener. En el ámbito interpersonal? Pues lo que hemos dicho. Que se da en contextos. Interpersonales. La vergüenza. Provoca el deseo. Desaparecer. Ya lo hemos dicho. La culpa. Te mantiene ligada. A esa situación interpersonal. Te señala. El camino. Un poco. A esa acción reparadora. Pues bien. O pedir perdón. O reparar. Y actuar de otro modo. En el futuro. Eso es. Eh. Ambas. Sí que es verdad. Tanto la vergüenza. Como la culpa. Puede estar en la base. De acciones morales. A favor de los demás. También es eso. Pero la culpa. Es mucho más positiva. En el ámbito interpersonal. Ya lo hemos dicho. Porque tiende a asociarse. Mucho más con la vergüenza. Porque te sientes culpable. En la medida. Está. Está. ¿Por qué? Porque. Tú sientes culpa. En la medida. Que te identificas. Con alguien. Y entiendes. Si es tu pedido. Efectivamente. Que te hubieran hecho alguien. Eso. Efectivamente. Entonces. Hay. Hay gente que no se siente culpable de nada. Hay gente que nadie. Que ni responsable de nada. ¿No? Es decir. Eso. Que está relacionado con el locus de control que os decía. Interno externo. Que aquí sería en la culpa. Hay mucho más del locus control interno. Lógicamente. Entonces. Entonces. Los que son tendientes a la vergüenza. ¿Qué consecuencias tienen? Pues que son propensos a manifestar malestar personal. ¿Eh? Porque ese miedo a la vergüenza. Pues también. Tienes momentos de ira. Hostilidad. Resentimiento. Y sustitución. Así como una mala regulación de la vida. ¿Eh? Porque la vergüenza te provoca eso. ¿Eh? La culpa. La culpa. Lo que mantiene es una regulación constructiva de esa vida. ¿Eh? Porque vas a reparar. Y es mucho más positivo. ¿Eh? Entonces. Lo que en principio te parece. que. La vergüenza es mucho más. Es mucho más. Es mucho. Eso. Pues. En lo que es reparador. En tanto cuanto. La empatía. Te provoca empatía. Todo. Pues es más útil. La culpa. La culpa. Más dolorosa. Pero. Pero bueno. Te das cuenta de. Eso. Que eres culpable de algo. Pero. En. Futuras. Eso. Que no vuelva a ocurrir. Con lo cual. Tienes la acción reparada. Es positivo. ¿Eh? Entonces. Vamos. En eso. En lo que es. Eso es. En el contexto interpersonal. ¿Eh? En el ajuste psicológico. Bueno. Pues vemos que. Hay dos posiciones claras. Cuando hablamos de Freud. Freud. Ya sabéis. Que dentro de psicoanálisis. La culpa. Se mantiene. Como algo. Como algo. Generador. De conflictos. Psíquicos. De. O sea. Es una de sus bases. Se escribe. Freud. Es. Es alemán. Sí. Bueno. Carácter muy negativo. Para el individuo. Eh. Se asocia al castigo. En Freud. Es así. Y al desencadenamiento. De múltiples mecanismos. De defensa. Da lugar a numerosos síntomas. Y conductas. Es decir. Debajo de. La ansiedad. Eh. De la psicosis. A veces. Ellos manifiestan. Que hay sentimientos. Eh. Y que hay que sacarlos fuera. Y que hay que. Eh. También tenemos. Otros. ¿No? Que dicen. Que los efectos patológicos. De la culpa. Que los tendrá cuando. Se producen. Cuando aparece fusionada. Con la vergüenza. Eh. Es entonces. Cuando la culpa. Lleva a la rumiación. Que la rumiación. Que la rumiación. Nos decía. Que era. Continuamente. Está dándole. Y dándole. Eso. Eh. A una idea de. Y te lleva a la autocastión. Y a una ira descontrolada. Y en hostilidad. También descontrolada. Eso. Es. Es difícil. Sí. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Sí. Es difícil. No. 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 Cada cada. No. No. No sé. Es que yo he dicho. Una cosa. En los gays. Que muere que las personas. Cuando más mayores se hacen. Más felices son. La felicidad. Correlaciona. Sí. La segunda. Se parece que. Eres menos consciente. O sea que. Pero yo en cambio. Al leer eso. Me da la vuelta de personas. Que se han hecho mayores. Y digo. Pues yo. No, no, no es verdad. En cambio, por ejemplo, en Instagram es que hay una cosita que tiene una similaridad, un equilibrio, pero no lo he visto en todas las personas. En todas las personas no. Es que al final es también generalizar. Pero lo han generalizado. Sí, lo han generalizado. Sí, porque los estudios, al final, lo que hacen es generalizar. Realizan, ¿no? Dicen a mayor edad. Sí. El nivel de mixta es subjetivo. El nivel de mixta es subjetivo. Es falso. Sí, 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 sí. Es falso porque tiene aumenta. Sí. Eso es falso. Es falso. Es falso. Ya, ya, sí. Pero ya te digo. Normalmente tiene, tiene menor conciencia, ¿eh? Sí, claro. Y en muchos casos de que no se encuentran mal. Pero, pero, ¿sabes? Se encuentran por factores colaterales. Es decir, si están solos, si eso. Pero porque cognitivamente y emocionalmente no le dan tanto importar. O sea, pierden la capacidad, eso. Pierden la capacidad de eso, de darle importancia a ciertas cosas. Eso. Eso sí que es verdad. Eso, sí. Si tienen un problema y lo ven como problema, los van a visitar. Sí, sí. Pero igual lo olvidan. Sí. Y luego lo olvidan. Sí, también. Y rasgos de personalidad que deciden influencia también, ¿eh? Creo que he hecho que se preocupan más si son problemas de hijos. Sí. Pero, en diferencia a lo que son, a lo que son, a lo que son, yo, lo llevan ya por otra serenidad, con otra paz, otra manera de ver la vida. Sí. Eso, en general, las investigaciones dicen, es como que los casados, o sea, los que tienen pareja, aumentan. Son más felices o, ve, yo no digo que vaya. Exacto. Pero, fíjate que, pues, nivel socioeconómico alto, parece ser que correlaciona con… Luego dicen que no, que hay investigaciones que no, pero también, ¿sabes? Entonces, al final… No sé, yo, hoy mismo, así, leyendo por la mañana en casa, le digo que lo que sí que es que te da más la felicidad, no sabes eso, sino el bienestar. Claro. Eso es lo más… Sí, yo, no. Sí. Materialistas de la vida, disminuyen la sensación de mi gusto. Sí. Independientemente de mi vida. Es verdadero. Es verdadero. Sí. Sí, es verdadero. Es verdadero. Si tú, el bienestar es muy importante. Es muy importante. Mira, igual que yo, tú ganes dos mil euros. Igual. Igual. Pero si tú ganes dos mil dos mil, y tú ganes dos mil, y tú ganes dos mil. No, es verdadero. Sí. Yo puedo estar dignamente en mi casita y me compro una camiseta de verdadero. Ese me encanta. Efectivamente. Lo que decís es que… Ah, bueno. Hace una firma… La Carolina. Ya. No, es verdad. Es cierto. Y luego, el tema de que eso también… Yo os lo he comentado muchas veces. Bueno, y que todos sabemos, pues que hay gente que no está conforme. El conformismo también es importante. Efectivamente. Efectivamente. Y el conformismo, que no sea bloqueante, es decir, de pasividad, de que no… pero la persona que también se conforma y es feliz efectivamente con lo que tiene, ¿no? Y que sabe. Pues es verdad. Y hay otras que no saben. No saben. O sea, que es igual lo que… que aceptan lo uno y lo otro. Unos que lo aceptan bastante bien y otros… pues nunca jamás. Aunque sea lo más maravilloso. Eso es así. Y hay insatisfechas toda la vida. Personas insatisfechas toda la vida. Sí, sí. Porque siempre podía ser mejor todo y claro que sí, que podía ser. Y peor. Peor. Claro. Entonces, es un poco… Entonces, bueno, pues sí que hay consenso en cuanto a la asociación entre la tendencia a sentir vergüenza y la vulnerabilidad a los problemas. De presión, ansiedad y baja autoestima, ¿eh? Correlaciona, es decir, van asociados, ya sabéis cuando hablamos. Correlaciona nos causa efecto. Pero, cuando normalmente hay baja autoestima, hay mucha mayor probabilidad de sentir vergüenza y de sentirse mal, ¿eh? Entonces, normal. La baja autoestima, que es algo… pues en el amor lo hemos visto igualmente. De una baja sentir. Eso, ¿no? Entonces, la vergüenza y el sentirte frente a los otros, pues… Es muy importante. Sí. Entonces, son tan positivos los consecuentes de la culpa, son tan negativos los de la vergüenza, que visto así parece que… Ni la culpa es tan sana y beneficioso ni la vergüenza es tan negativa. ¿Eh? Se diferencian dos tipos de culpa. La freudiana, que es la que dice que la ansiosa es agresiva y para él es la fuente de conflictos y la del malestar. ¿Por qué? Pues porque tienes una culpa de la diferencia entre los otros y sometes del yo a los otros, etc. Y la empática, que es cuando se produce en el dolor ajeno y se percibe como el agente causal de dicho dolor, ¿eh? Esos son los dos tipos de afectos. La… 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 La negativa… Y la otra… Eso. Y la empática sería la positiva porque aprendes. Eso. Otra conducta. Y es el agente con lo cual… O sea, tú puedes… Bueno… La vergüenza puede ser adaptativa por su función autoreguladora. Hemos dicho que era la… ¿no? Pero, ¿por qué? Porque la función afinal es ayudar a evitar muchas transgresiones, que te dice la norma que tienes que… Bueno, pues… Es verdad. Y conductas inapropiadas, que al final, pues, como estás en un contexto social, ya lo decimos que esto es adaptativo, la emoción no es adaptativa. Entonces, te evita, la vergüenza evita que seas inoportuna, que seas maleducado. Pues, hay aspectos que la vergüenza, lógicamente, favorece. La vergüenza. No. Exacto. Hablar en clase, por ejemplo, sería negativo. Esa es negativo. Porque no hay ningún efecto tremendo en lo que es hablar en clase o no. Entonces, claro, pues no. Y ahí la inapropiación tampoco es tan terrible en el contexto de un aula. Depende todo de lo que… ¿Poca gente habla en clase? Sí. No, no poca gente habla. No, desde luego que sí. ¿En nuestra clase de Javier en general estamos hablando? En general, no. Yo creo que hay muchas variables que… en un instituto… eso también hablamos. Un poco en la universidad, en la universidad, en la universidad, en la universidad, en la universidad pública. O sea, por medio hablan muy poco también. Sí. ¿En la universidad, en la universidad, en la universidad? ¿Por qué? A ver, había un grupo en clase con chavales joven y hablábamos para los cuidados. Sí. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Sí, sí. Yo también lo creo. En la UNA… O sea, que tengo joven chicos de… Sí que en la teoría, no. En la práctica, cuando hacemos las prácticas, eso sí, que me hablan. Pero yo me tengo que acercar al grupo. Yo soy un grupo pequeño. Me hablan, me dicen dudas, pero no en el grupo… Ya, yo he dado por aquí por primera, por los colegios, en el caso de la discapacidad, porque soy sofre y al menos, y a veces trabajamos con ellos. Y he ido hasta, como hasta los 14 años, pues los niños… Sí. O tres o así. Pues, creo, una lista de sí. Pero luego ya llegas a cuatro grados y a casi de segunda… Mucho. Mucho. Esto se activa de una manera… Ya no. La vergüenza… La vergüenza… Sí. 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 Sí, sí, sí. Algo. Sí, sí, sí. Es verdad, sí, sí. O sea, que… Eso es así. Pero ya, lo que ya pasa, que el segundo de bachillerato es igual si… Es otro cambio de… Sí, también. Segundo de bachillerato, otra más… Otro menor miedo a eso. Sí, puede ser. Entonces, sí que es verdad que ambas pueden llegar a ser adaptativas. ¿Por qué? Porque la vergüenza nos ayuda a analizar al propio yo como en un espejo y la culpa porque nos ayuda a tomar conciencia del poder que tenemos de hacer daño y de la posibilidad de reparar dicho daño. Entonces, al final, las emociones… Ya dijimos que pretendían ser adaptativas, tenían un sentido de adaptación. Bueno… Ahí hablamos de los dos tipos de culpa que lo hemos dicho, como la culpa zodiana, la empática y la repercusión en el cuadradito ese. Y el embarrasme en este, famoso, que a veces se postula si es una emoción diferente de que es la vergüenza en término anglosajón, que no refleja necesariamente la vergüenza nuestra, pero que, bueno, es el término paralelo en esto. Entonces, la mayoría de los otros coinciden en que son diferentes por la intensidad del afecto, es decir, la shame tiene mucha mayor intensidad que esto y la gravedad de la acción, las transgresiones son de carácter mayor. Entonces, implica mayor responsabilidad, mayor pesar y mayor enfado consigo mismo. La emoción del embarrasme en aparece ante transgresiones sociales o meteduras de patas relativamente triviales, con lo cual lleva los cambios… Eso, el bochorno. Sí, bochorno. Los cambios fisiológicos más íntimos, el humor, sonrojo, también se deduce. La de shame se asocia a la perfección de deficiencias en el yo esencial, mientras que el embarrasme se asocia a la perfección de deficiencias en el yo tal y como se presenta en el externo. La expresión corporal, la de las primeras muestran movimientos corporales ambivalentes, el bochorno, como dices, y de aproximación y evitación con respecto a los otros. Eso es lo que es un poco las… Los rasgos, bueno, situaciones, las interacciones sociales poco afortunadas, fallos triviales, procesos psicológicos que se llevan a cabo. Evaluación negativa que lleva por parte de los otros y situaciones positivas también. Eso, por sentirse en foco de atención, también es otro antecedente de esta emoción. Cuando ciertos roles y guiones sociales implícitos se ven trastocados y las interacciones son raras o torpes, cuando no te sabes adecuar en el rol que se plantea, que es un poco… Ese saber estar en alguna situación te puede provocar eso. Hay dos tipos, el provocado por la mala exposición a los otros y el provocado por la autografía negativa. El bochorno por una autografía negativa o solamente porque estás con los otros y es el foco de atención de todo el mundo, aunque no hay autografía negativa. El recuerdo de los autores sobre la función socialista de emociones sirve como señal de apaciguamiento a nosotros y las no verbales, ya el rubor o todo eso, comunican que se comparten normas sociales. Es decir, que algo has hecho mal o lo que fuera, entonces una adecuación a una norma supuestamente implícita, a veces no explícita, pero implícita. Y luego la emoción no está en el léxico, hay muchas lenguas de estas, pero es el bochorno. El orgullo, bueno, comentábamos la diferencia entre orgullo, que es cuando se atribuye el éxito a una conducta y el hubris, que es el probar. Es desadaptativo como rasgo de personalidad, el hubris. Es la tendencia de la sensación con uno mismo, el narcisismo que ya hemos comentado, y ese adaptativo si se experimenta en una situación concreta, en un logro, eso es algo que es adaptativo. Hay dos tipos de orgullo, plantean el relativo al sed o el orgullo alfa, que es el sed, es el relativo al yo, y cuando sea la conducta, que es el más adaptativo, es el orgullo guía, que es lo mismo. Y que tienen que estudiarse mucho más, porque se estudian la azúcar y la vergüenza, que el orgullo es. Pero bueno, y este es el tema nueve, el nueve y el último. Entonces, bueno, muchas gracias y hasta el próximo viernes. Sí, es bonito. El próximo viernes y... Gracias.